sobrevive las probabilidades en este caso son muy bajas ellos en cautiverio mueren normalmente por neumonía entonces hay que tener mucho cuidado estos animales son nocturnos entonces la lactancia es en la noche entonces si tú lo tienes en tu casa y no sabes vas a querer alimentarlo en el día y en el día está durmiendo